La gran parada dominicana del Bronx calentando los motores. Aún no ha empezado, pero ya se siente ese ánimo dominicano que es solo nuestro. Y qué mejor manera de calentar los motores que con Luis Rafael. ¿Cómo te sientes hoy? Feliz y contento de estar compartiendo con esta comunidad dominicana de aquí, del Bronx. En este gran desfile, que ya es una institución, 22 años tenemos haciendo este desfile aquí. Y aquí la palabra del día es la dominicanidad. ¿Para ti qué es la dominicanidad? Bueno, la dominicanidad es para mí el mangú con los tres golpes, plátano, mangú, por ejemplo, huevo frito, queso y salchichón. Pero la dominicanidad también es, en este calor, abrir las pompas y echarse agua, mucha agua. Y como los dominicanos ya somos automáticamente calientes y la temperatura nos ayuda. Y dime, ¿qué vas haciendo hoy? ¿Cuál es tu carroza? ¿Cómo te identifica? ¿Cuál es tu energía de hoy en día? Bueno, nosotros estamos hoy desfilando en la carroza de Cacique, Mocongo House. Y la gente quiere escuchar el tema que está pegado, que está de moda. Que estrenamos el video allá en Somos Latino VIP. El tema se llama Yo no me dejo caer y estaremos tocándolo a toda la avenida Gran Concord para que todos los dominicanos escuchen y se identifiquen con este tema. Y nos puede dar una pequeña primicia de la canción para yo empezar a mover los motores también. Yo no me dejo caer, yo no me dejo caer. Aunque la brisa sea fuerte, yo no me dejo caer. Oye, bien, en todas partes hay envidia, aunque ustedes no lo crean. Si tiene un trabajo bueno, su amiguito lo desea. Agárrate bien de Dios, con esperanza y con fe. Y aunque la brisa sea fuerte, nunca te deje caer como yo. Oye, no se dejen caer, ya sabes, con Luis Rafael. Y próximamente estaremos dando un poquito más de las imágenes, así que no te me pierdas, porque quiero seguir tus pasos, porque no quiero dejarme caer tampoco, a pesar del calor. No te dejes caer, aunque la brisa sea fuerte. Un saludo para toda mi gente de Somos Latino VIP. Lo quiero, I love you. Que muchísimas gracias. Gracias.